Una vez concluido este proceso de evaluación, no me resta sino darle las gracias a todo el personal de Administración y Servicios por este proceso en el que todos han participado, porque nos va a permitir trabajar juntos en equipo para lograr los objetivos estratégicos que tenemos presentes. Así que muchísimas gracias a todos y siempre adelante, siendo más. Te agradecemos por la participación en la evaluación, cuyo objetivo es integrarte, capacitarte y evaluar tus competencias. Gracias por colaborar en este proceso de evaluación. El mismo nos permite cerrar brechas a través de la capacitación y tener una idea global para una mejora continua. Muchas gracias. Evalúa con equidad y transparencia.